el portal en segundos.deo de José Peguero, gran periodista, ¿no? Hizo un listado el día de hoy de artistas que no están sonando ni en los centros espiritistas. Dice aquí que sin duda la industria de la música es muy completa y mantenerse con una fórmula que guste y conecte se hace cada vez más difícil. Algunos artistas criollos están ausentes en la radio local por diversos factores que se tomaría un buen tiempo a analizar. Entonces, él hizo José Peguero, no a los foques Music.net, ni Santiago Matías, ni el doctor Nathan y Chico Sandy. José Peguero de Segundo.deo dice aquí, a continuación presentamos la lista de 10 artistas que no están sonando ni en los centros espiritistas. 10. El poeta callejero, dice José Peguero. Este joven solo suena con escándalos personales, dice José Peguero. Fue completamente desde el 2002, fuera completamente desde el 2012, su último hit fue Bonita Bonita. Yo creo que el video y el foto pegó. No, 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 no estoy, no, no, estoy un poquito en desacuerdo porque él tiene otras canciones que pegó, más reciente que la que ha hecho. Claro, claro, claro. Entonces, en el puesto número 9 de José Peguero, en Segundo.deo dice, secreto, el famoso biberón. Tampoco estoy de acuerdo con él ahí. Sigue, sigue. Dice que el exponente urbano secreto, eh, tiene la particularidad, peculiaridad, de que sale y vuelve a entrar en el gusto de la gente. Pero lo último que retumbó en la radio, canción Amanecí Contento, hace dos años, y con la cual alcanzó más de 18 millones de reproducciones en YouTube. Entonces, continuamos, eh, con el puesto número 8. Dice que Asdrúbal. Es otro gran ausente en la radio, el último tema que pegó fue una adaptación en salsa, Crónica de un Viejo Amor, una composición de Braulio. Eh, han transcurrido cinco años. Eh, número 7. Me voy a odiar el nombre para que no crean que soy yo. Solté eso en banda. ¿Puedo decir yo? No. Número 6. Michel, el buenón. Uno de los alceros que goza de mayor respeto dentro de su género es Michel, quien no graba temas inéditos porque su público ya se acostumbró a las adaptaciones. Con lo último que sonó destacándose fue con la canción Ni te lo imaginas. Entonces, en el 5 dice que Milka, que desde el 2010, ¿verdad? Ella básicamente no conecta con el público. Eh... ¿2010? No, no. Dice desde el año 2010 este exponente urbano se mantiene vigente, perdón. Ah. Gracias a las redes sociales y algunas fotos picantes que comparte con sus seguidores. Ya que con lo último que alcanzó no te voy a dar fue si me pega lo cual no te lo pego. ¿Qué año fue eso, señores? Eh... Rubi Pérez en el 4, en el 3 Melimel, que dice que eh... la última canción que rompió Melimel fue feo de linda y lindo de noche. En el número 2 Dios me des... del grupo mío, desde el 2003, dice que no... no tiene notoriedad, eh... luego de la canción, para mí todo acabó. Entonces, en el número 1 dice que Luis Vargas. Otro que está fuera del negocio, el bachatero Luis Vargas. Al parecer, su disco fueron sacados de la radio, con los últimos que se destacó fue con Yo no muero en mi cama. Hace cuatro años. Eh... De acuerdo ahí. ¿Qué te digo? ¿En qué se basa entonces, eh... nuestro amigo José Peguero, para decir, o sea... Para mí, él se basó en hits, esos hits que pegan al artista ya. Sí, pero ¿cuál ha sido la... entonces, según él, la problemática de por qué... No, él dijo al principio del artículo que analizar eso tomaría un buen tiempo. Mmm... Que hay diferentes factores. Ok. Ok. Ciertamente, él se enfoca en eso, en los palos, palos, éxito. En los palos, palos. Porque ahí tenemos un poeta que grabó algunos temas y que sonó muy bien. Sí, eso también. Eso me quilla. Incluso su tema Pou tiene un millón de views. Claro, claro. Y igual también que es secreto, señores, tiene un tema en la radio ahora mismo sonándola fuertemente, o sea que... Sí, sí, sí. Ahí hay un poco desacierto. Hay artistas que oyen lo que pasa, de por qué están establecidos, no necesitan esa gran pegada para mantenerse vigente, o sea, para que la gente lo siga, para tener show, para para que lo mencionen, o sea, no necesitan ni que sea gran pegada. Secreto es uno de ellos, que hizo una plataforma... No, demasiadas canciones juntas. Sí, no, hizo una plataforma que es inevitable siempre mencionarlo. Entonces... 10 artistas según José Peguero, en segundo punto de lo que no suenan ni los centros espiritistas. Vamos allá de vainilla.